Continuamos hoy Llegan las cumbias Para los enamorados Esta noche, damas y caballeros Ay Dios mío Qué bonito es el amor Qué bonito es enamorarse Pero lo más bonito es ser correspondido A huevo Se llama Tú eres Eres mi todo Eres mi vida Eres mi amor Eres mi cielo Te amo ¿Sabes? Qué bonita roja ¿Cuándo es tu like? ¿Sí? ¿Aquí está el Jodito Live? Grábale, compadrito De lejitos Ya estoy menos gachatón, hijo ¿Sí? Que temble la tierra Que suena el cañón Se mete con Timbí La mandamos al baño La familia mexicana Donde quiera Ángel Listo Burro Tochi Lina Elefante Habituela Chagazo Numbi Junior Blanca Mil dicho T-M-M-V Mi presente es Verde Bueno Chango Una T-M-V Grande Su padre el ángel Elefante Y el mongo Esta noche el ángel Ahora sin tu juicio Qué chulo te ves en tu juicio, hijo Pero ayer Verdad de Dios Sí Venga las brasas locas Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche suena Puro cumbanero Puro cumbanero Puro cumbanero Agüe Para Félix El perro Jefe de jefes Hoy siempre Cumbanero de corazón De antaño Desde los noventas Siguiendo la huella Cumbanera Jefe de jefes El perro Ahí está Cumbanero de antaño Para qué quieres y quieres Para qué quieres policía Y aquí está mi Siguero y personal Agüe Sí Qué bonita rola Tengo 10 Tengo 9 También 1,3,80 A mi chulo 100,000 Siempre representa Broken Mario Jefe de jefes El perro Eso Ángel Panchi Chemo Osi Escándalo Y unir y Pepe Gracias Échale para La princesa Yuli Kani Kani Oriel Hugo Amilio Méndez A lanzar Celebrando El 28 aniversario De Cumbanera Leite Corazón 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 Es la posibilidad De Cumbanera Juanito Live Quiero otro cachino Áine más sin salivazo Mi niño Ahora sí Échale mi hijo de la Juanito Live El leite cachondote Cero por cero en seno Gran familia Siempre van primero Ellos malos Son de menor Latin boy Tien vi Son de 42 La traje de Estonia Siempre rifa Berro Chango Miki Camanón Ángel y Flaco Jey Camorón Niño Morón desconocido Desmadroso Michoacán Y Quique Sapo Zapito Controlando Siempre La 49 Santiseno Hasta las rocas Échale mija Firme negre Firme mija Hazme famoso Venga las frases Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbanero Puro cumbanero Ven Todos a gozar Si Apodado La magia Intentible Porque nadie Te puede parar Aquí en la esquina Siempre te vamos a fallar Dice Ahí estás el texto Miki Nisman Vanguardia Héctor Imani Pedro Samuel Fabián Travicio y Cachorro Travicio 100% Comaneros De corazón De corazón De corazón ¿Qué onda en mijo? ¿Qué onda? ¿Tien vi? Ti En Vi Agüe Por a ti en vi Por a ti en vi Por a ti en vi Maken en par Todos mis carnales Maken en par El Vicky Ahí estás Cochilongo También viene en su juicio Cochilongo Mira que chulo te ves Mijo En tu juicio Agüe Si Mati 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 Jefe de jefes Mati Simba Marajitas 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 Siempre Rispón De Brooklyn Marilillos Marilillos Y en vi Mati Mati Si Venga Cuánto va Cuánto va Esa noche Eres mi vida Eres mi amor Eres mi cielo Eres mi todo Mamacita Por ti suspiro Por ti me muero Por ti las clases Me saco ser humano Mis besos de chamaquito Chinacho Si Ajá En el cielo Las estrellas Han llegado Magnéticas Desde el mayor Yesi Baby Morena Smiley Jenny La bella Destiny Hoy con compañeras Gracias ¿Sabes? Llegaste a mi vida Con el sol de cada día Ahora más a Manpiza Llegamos al 942 Primero más en la pista Rocky Mario Siempre contigo Malo muy malo Es Bucky Sonic Es Diffy Grifo Caras y tímido Dando Biglo Sosa Chimanas El Comparesa de las Rojas Billy Flanco Pachamogui Con ellas Sin pulga Jimena Junior Chilisiano Robin Pañazo Jenny El Cali Asunchingo Para el pulga y tímido Chano Robin Pañazo Jenny Palcali La familia mexicana Sosa 42 Chodos de Bronx Y Guzmanos Sosa Chambar Hoy siempre La traceta Estonia La maldita quinta venida Para el killer Que comenta se acompaña En la capital del mundo El ente más Chondo Lo he hecho Ahora Habla Sin Bes lion Sin Su Más Más Música Sí Sos Tエ Sác Sos T At Gracias por ver el video.